La llegada de la vacuna minutos antes de la hora anunciada, para comenzar a administrar la dosis de refuerzo a vacunados con Janssen, evitó que se formasen colas a las puertas del frontón de pelota de Vitigüino este jueves 9 de diciembre. En esta ocasión, por la mañana estaban citadas personas residentes en las localidades pertenecientes a las zonas de salud de Aldeávila, Lumbrales y Vitigüino de entre 40 y 18 años de edad, vacunadas con anterioridad con el suero de Janssen, aunque también recibieron la vacuna personas de más edad que no pudieron acudir a la convocatoria del 30 de noviembre. Por lo tanto, la vacunación se desarrolló de manera ágil y rápida, sin que los vacunados tuvieran que esperar para recibir la dosis de Pfizer. En esta labor intervinieron una decena de profesionales de enfermería de las distintas áreas de salud, en su mayoría pertenecientes a la zona de Vitigüino, además del equipo de voluntarios de protección civil de Vitigüino, imprescindibles en labores de orientación y colaboración con los vacunados, lo que agiliza el proceso de vacunación. Ya en la tarde estaría convocado el personal sanitario y sociosanitario no sacil que ejerce en cualquiera de las tres zonas de salud de las arribes. La próxima cita de vacunación masiva en el frontón de pelota de Vitigüino será el martes 14 con personas mayores de 60 años que recibirán la tercera dosis de Pfizer. Concretamente, se trata de personas residentes en los municipios de las zonas de salud de Aldeávila, Lumbrales y Vitigüino nacidos entre 1952 y 1961. La vacunación dará comienzo a las 9 y media de la mañana con los nacidos en 1952 y finalizará a partir de las 7 y media de la tarde con los nacidos en 1961. En esta ocasión, es importante tener en cuenta el tiempo transcurrido desde que fuera administrada la segunda dosis. En el caso de los vacunados con Pfizer o Moderna, esta dosis de recuerdo se pondrá a partir de los 6 meses. Mientras quienes recibieron AstraZeneca o Janssen, la dosis de recuerdo se pondrá a partir de los 3 meses de la última dosis. Por otro lado, las personas que han recibido la pausa heteróloga de una dosis de AstraZeneca y una dosis de Pfizer o Moderna, la dosis la pondrán a partir de los 6 meses. También conviene recordar que no deberán acudir aquellas personas que estén enfermas de COVID-19 o se encuentren en cuarentena. Para ser vacunados será necesario mostrar el DNI y la tarjeta sanitaria o tarjeta de mutualista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!